Entonces, sí, sería muy conveniente que García Luna hablara. Ah, y luego la relación con los medios. O sea, nada más que nos explicara cómo tenía tan buena fama, porque pues es todo. Los medios, lamentablemente, han estado involucrados en todos estos actos de corrupción. Entonces, sí sería muy bueno.